Se miren perseguidos, se miren desplazados, se miren gente que... Queridos hermanos venezolanos, cuando cualquier pueblo, y mucho más un pueblo hermano, está en el tiempo, con la represión de estudiantes, de trabajadores... ¿Cómo robás cámara, Matilde? ¿Cómo? ¿Cómo ver? Nosotros seguimos muy de cerca la reunión que se hizo hoy en la cumbre de Montevideo, pero nosotros no creemos en un falso diálogo, no creemos en ningún diálogo que pueda oxigenar al régimen de Nicolás Maduro, porque en nuestro país los días no se cuentan en números, sino que se encuentran en muertes. Sí creemos en las elecciones libres, sí creemos en plantear mecanismos que puedan ayudar a que Nicolás Maduro salga del poder y que se pueda establecer un gobierno de transición y que se puedan convocar elecciones libres para poder tener un nuevo presidente en Venezuela. Nuestra gran mayoría, pero también uruguayos, que quieren la democracia y la libertad de Venezuela. Próxima semana habrá también una interpelación al ministro de Relaciones Exteriores. Vamos a seguir procurando que también el gobierno uruguayo... Es un proceso que empieza hoy, pero que no termina hoy. Es un proceso muy complejo, lo que hay que poner es buena voluntad y lo que hay que plantear es el resguardo de la paz. Por eso insistimos, estamos con una salida pacífica y estamos en contra de cualquier inversión extranjera en Venezuela. Los asuntos internos de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos. Muchas gracias.